Música Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy voy a hacer lomo en tempura, ¿vale? Tengo aquí medio kilo de lomo que le voy a cortar en rodajitas así y ahora lo haremos más pequeñito, pero en primer lugar vamos a hacer servir vamos a hacer la mezcla de la tempura, mirad tengo aquí, voy a hacer con harina yolanda, que no hace falta huevo también lo podéis hacer con harina de trigo normal, ¿eh? Bueno, pues primero vamos a hacer la mezcla Bueno, en primer lugar vamos a coger y vamos a poner la harina yolanda a esta cantidad le voy a echar tres cucharadas bien colmadas Bueno, vamos a echar de cuatro, que si me sobra podemos hacer pues algún pimiento, alguna cebolla también, tempura Para no hacerla muy sosa le voy a poner orégano Pondremos pimienta Todo a gusto, ¿eh? Un poquito de ajo en polvo Y esto es cayena porque me gusta un pontico picante Ponemos sal Ya no le echaremos al lomo, ¿eh? Y le vamos a poner el toque de la vera También a gusto Ya que lo tenemos así Cogemos agua con gas O cerveza Por ejemplo El agua con gas Que también lo que hace es ablandar la carne Tenemos que lograr una masa ligera Ni muy espesa Ni muy líquida Bueno, y mientras os explico Me está costando un montón hablar Bueno, porque ya Ya os lo había dicho, ¿eh? Ahora mismo llevo un aparato en la boca Pues me cuesta Hablar, vamos Que parece que tengo ahí Un par de subús ¿Veis? Tenemos que hacerla más clara Y bueno, pues nada Me ha costado decidirme Digo, no sé si hacerlo Si no, pero Me da igual Yo creo que se me entiende, ¿no? Ya os digo Me cuesta un poquito hablar, ¿eh? Pero bueno Espero que eso nos importe Bueno, veis que tengo Mira, os enseño la consistencia A ver ahí ¿Veis? Como una papilla así Ligerita Pues así tiene que quedar Vale Ya que lo tenemos así Vamos a cortar El lomo El lomo lo vamos a cortar A la medida que queramos Por ejemplo Pues lo podréis hacer En tiras largas ¿Veis? Yo lo voy a hacer En tiras largas Así ¿Vale? También lo podéis hacer Con pechuga de pollo Echará igual Cortamos, ¿ves? Así Así Lo vamos a hacer Todas las tiras Bueno, voy a acabar La de cortar Todas Ya que las tenemos Todas cortaditas Entonces Lo añadimos aquí ¿Ve? Así Lo vamos cubriendo Y lo vamos a dejar Nada En ratico Para que vaya cogiendo Que queden bien Bien Embadurnadas Bueno Pues así lo vamos a dejar ¿Vale? Lo vamos a llevar A la nevera Nada Media horita Así A la nevera Y lo freímos En un momentico Estamos cenando Vamos Bueno Pues ya está De aquí a media horita Lo freímos Bueno Este lleva aquí Media horita ¿Eh? Pues ahora ya Vamos a Preparar la olla Para freír Mirad Yo lo voy a freír Aquí en la olla Pero Esto lo podéis hacer En cualquier sartel Cualquier freidora Vamos a enchufar La olla Seleccione un menú O Programe la hora de comer Vamos a Poner Freír Freír Ajuste El tiempo de cocción Tiene tres minutos Le vamos a poner Bueno Unos veinte Más o menos El proceso de cocción Comienza Mientras os quiero explicar ¿Veis el cestillo? Yo no lo uso No No lo uso Porque me quita Muchísimo espacio ¿Eh? Entonces También Pues mira Nos podemos quemar Yo no lo encuentro práctico Y así voy a necesitar Mucho menos aceite Voy a poner Aceite de girasol Y voy a poner Pues sobre un dedito Un dedito Más o menos Y vamos a esperar Así Habrá Medio grito Más o menos Bueno pues esto Ahora vamos a esperar A que la olla Nos dará Tres pitidos Que quiere decir Que ya ha llegado A su punto Vamos a esperar A que caliente Y cuando se oigan Esos tres pitidos Es que ya ha llegado A los 200 grados Mientras se calienta El aceite Voy a hacer La ensalada Y os voy a enseñar La lechuguita Que hice al vacío Para que veáis Como está ¿Eh? Mirad Está Crujiente Impecable ¿Vale? Bueno pues ahora La voy a lavar La vamos a cortar Y ya tenemos Una recalzada Y ya os digo ¿Eh? Con una lechuga Que podría estar ya pocha Pues mirad Es que la leemos Vamos Estupenda ¿Eh? Mirad Pues venga Vamos a esperar A esos tres pitidos Bueno Aún no se ven Esos tres pitidos Pero yo veo Que este aceite Ya está muy calentito Ya está a punto Pues vamos Cogiendo las tres De lomo Y las vamos Fuyendo ¿Veis? Con el cestillo Pues nos queda Muy poquito espacio Y así podemos freír Más cantidad Con menos aceite Ahí Esperamos unos minutitos Y le vamos dando Un poquillo de vuelta Han pasado Cuatro minutos Pues bueno Ya está ¿Veis lo que os digo? Con poquito aceite Y súper jugoso Que queda En lomo Y ahora Otra tabla Y lo limpio Que es Porque no salpica Al ser tan honda Pues no salpica Y la verdad Que da gusto Freír Y aquí tenemos Ya la segunda Tanda Mirad Mirad Que pinta Súper rico Este adobo Súper rico Y aquí tenemos La cena de hoy Lomo En tempura Bien rico Bien jugoso Este adobo Lo tenéis que probar Y bueno Y una ensalada Esto es la cena de hoy Y os digo Que este lomo Os va a gustar muchísimo Mirad Rico de verdad Buenísimo Y bueno Así me despido por hoy Esperando Que os haya gustado Y bueno Como siempre os digo Hasta mañana Muchísimas gracias Por estar ahí Un beso Y bueno Pues eso Hasta mañana Y bueno